Custodiado por las Fuerzas Armadas, llegó el convoy con material electoral que fue depositado en las bodegas del Centro de Procesamiento de Resultados de Santo Domingo de Los Áchilas. Tres cabezales, un furgón y dos camionetas para la seguridad también. En estos momentos estamos bajando los 1.176 kits electorales y los 2.600 biombos, así como también las 1.176 urnas. Y luego ser entregados a los miembros de las juntas de las autoras del voto para dar inicio a las votaciones del domingo 24 desde las 7 horas. 379.928 personas en Santo Domingo y La Concordia se aprestan a sufragar en 120 recintos electorales y decidirán la suerte de 1.430 candidatos inscritos para diferentes dignidades, más los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son seis papeletas que se van a recibir en la zona urbana y siete papeletas en la zona rural. 14 candidatos van para la Alcaldía de Santo Domingo, 10 candidatos por La Concordia y 14 se postularon a la Prefectura, entre ellos tres integrantes de la nacionalidad sáchila. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas.